Se llevó a cabo la ceremonia de clausura del ciclo de conferencias en materia de transparencia, donde la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla fue sede y para lo cual se tuvo la participación de diferentes ponentes nacionales e internacionales, que expusieron temas y mecanismos para conseguir avances en este tema. Se dieron 14 conferencias en la UAP y el día 13 de diciembre terminamos las 14 conferencias de la UPAEP. En la UAP tuvimos una asistencia de 287 personas, no fueron jóvenes por imposición, no fueron jóvenes porque el maestro los fuera a regañar, sino la curiosidad y la voluntad de empezar a conocer este tema. Entonces sí estamos contentos con los resultados, vimos mucha participación de los jóvenes y está el interés por repetir el próximo año este mismo ejercicio ahí en la Benemérito Universidad.